Pues nada, como a esta gente ya le ha dado por acostumbrarse a que yo salgo de casa y ya se me vienen a hablar Aquí tenemos un día más a Anthony en la puerta de casa Esta gente no está cansada nunca ¡Qué madrugadores son la leche! ¡Hola, Liron! Liron... Bueno, sin comentarios Tengo un mensaje que entregarte Presley y tu padre se van a reunir en el gremio de comercio y quieren que te unas a ellos Y con eso me despido de ti Conciso, escueto, alpe y suavecita, ¿no? Muy bien, crack Pues nada, ala Gracias por reventarme otra intro, ¿eh? Es que la madre que me... En fin Del ayuntamiento Tenemos una vez importante en la reunión de esta noche en la plaza Peach Intenta acudir a las 7 en punto Esta noche, a las 7 Bueno, tenemos una reunión antes, así que... Eh... ¡Ac! No me está recogiendo nada ¡Ac! Esto sigue con fertilizante Venga, pues nada Voy a recogerlo yo No puedo estar tampoco todos los días Mi inventario está lleno Espera... Ah, bueno, claro Si es que no he vaciado ¡No he vaciado! Si es que no he vaciado Vale, venga Cancelar Pues te espera que esté toda madura para recogerlas Esa también es posible, ¿eh? Espera que esté todo madurito para recogerlo Venga, vale Ya te ayudo yo un poquito, ¿eh? ¡Ac! Que no se repita Y esto, bueno Ahí va Venga Ordenamos Sí a todo Nos venimos aquí Abrimos esto Venga Y vamos a ir rapidito a la plaza Peach esta Venga, antes de que se pase la hora Que luego esta gente se va de las reuniones, ¿sabes? Y no nos empapamos de nada Esto fuera Esto fuera Esto me lo han dado Esto me lo quedo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto me lo llevo Luego se lo doy al otro Todo esto lo dejo Eso, eso ¿No me cabe aquí más? Pues toma Aquí En los datachips Me da lo mismo Vivir la vida Que son dos días Bueno, a ver Jamelgo Corre Vámonos que nos están esperando Ya vendremos a ver las gallinas ¡Vamos, Jamelgo! ¡Arrey! ¡Ya! 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 En la plaza Peach Dijo que estaban reunidos, ¿no? ¿O dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que no me acuerdo No, aquí Donde... Donde su hijo ¿Cómo era la vida? ¿Dónde era la vida? ¿Dónde era la reunión? Que no me acuerdo ¿Aquí era la reunión? Aquí no era la reunión ¡Albert! ¿Dónde era la reunión? ¿Con Presley? ¿Era con Presley? Vámonos con Presley ¿Era con Gale? ¿Era con Presley? ¿Era con su hijo Gus? ¡Dios mío! ¡Qué presión! ¡Qué falta de neuroras! No pasa nada Todo está bien Venga Vamos Que es aquí Que estoy viendo el circulito naranja En el minimapa ¡Tiene que ser aquí! Eso es Eso ¿Te acuerdas a que habías que hiciste Reventar el motor de la carga Del viejo ruso? Pues Si me preguntas a mí No Si me preguntas a él ¿No? ¡Oh! No me lo recuerdes Clara estaba allí también ¿Y nuestra madre se llamara Clara? ¡Uff! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Gladio! ¡Oh! ¡Mike! Me alegro de que te hayas unido Que hayas venido Estábamos contando viejas anotas de nuestro jugueto Tu pa ¿Pero por qué le llamáis? ¡Pah! Tu pa tiene una proposición que acepte Y yo estoy totalmente de acuerdo Miedo me dais Ambos Por cierto ¿Os habéis dado cuenta que tiene el pelo azul como yo? ¿Qué es? Eso Policía ¡Hagamos un concurso de albañiles! Pero Vamos a ver ¿Te has visto el tablón, pa? ¿Te has visto el tablón? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Tú no sabes con quién estás hablando Si no me conoces ¿Cómo vas a saber? ¿Qué no? Dile, te reviento Es una competición entre albañiles para ver quién construye mejor Pues yo, está claro Sé lo que es Pero ¿qué por qué? ¿Ves? Tengo height, eh Tengo tu height al pa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Brille me ha dicho que ahora eres de los mejores de Portia Quiero ver lo bien que se te da Pues a ver, está aquí conmigo Solisto ¿Entonces vienes al tema y de repente hace tanto tiempo y esto es lo que quieres? ¿Somos agresivos? Sí, somos agresivos Yo... Mira, sé que seguramente me guardes rencor por no haber estado contigo No, yo jamás Pero ser albañil es lo único que sabe hacer tu viejo padre Y quiero recuperar algo de tiempo perdido conmigo O sea, ser albañil aquí en Portia conmigo Yo estoy haciendo la de Dios de Cosas, eh No me he ido todavía a ningún lado ¿Un concurso de albañiles? Es una manera un poco rara de demostrarlo Vale, acepta participar Tienes que hacer participar de todas todas Pero por lo menos le hago un zasca Muy bien Yo soy el juez oficial de este duelo Veamos Ya que ambos son grandes albañiles Hagamos algo fascinante Ese O-O no me ha gustado Desde el incidente de los tiburones voladores de la alianza Ha pedido todo Ha pedido todos los aviones posibles Pero como sabes, los aviones son una de las Comodidades más demandadas del mundo Por lo que sus piezas son muy limitadas Así que El reto de este duelo Será crear hacer un avión Tengo dos planos disponibles Pero debéis buscar vuestros propios materiales para el avión Espero que terminéis el avión lo antes posible Que gane el mejor albañil Que vamos a hacer un avión Venga Ahora si me ha ganado ¿Vas a usar mi taller? Pues claro que no, ¿no? No puede Es el nuestro Que se busque la vida Hombre, con tal de ganarlo Seguro que te lo deja Creo que tendré que hablar con Arlo Para saber dónde encontrar el motor del avión Y con Petra para averiguar Cómo crear el tren de aterrizaje Petra y Arlo Marchando Así sí Así sí ¿Ves? ¡Competición de albañiles! ¡Vamos! Vamos a competir contra... ¡Pah! Vamos a darle duro Sonia Échame un abrazo de la sete ¡Darling! ¡Recha a través de la sete! ¡Hola! ¡Échate! Mira, te voy a dar un regalito ¡Wow! Porque nosotros lo ganemos Ya tienes que tener una colección, eh También te digo Échate un abrazo Venga, una hora Vamos a darle a Lee A Lee y al otro Que están mirando Le damos envidia Venga, sigue mirando Por la nosotros Total Ahí Cada circunstancia ya Es como ¡Ay, yo no quiero mirar! ¿Qué mirón es este? ¡Anda, un chitorrón es! ¡Ay, Toddy! Bueno, en fin ¡Jabelgo! ¡Sígueme! ¿Por qué no coges a Jabelgo? Pues yo que sé ¡Sígueme, Jabelgo! ¡Ah! Toma lo tuyo, crack Oye, estoy Estoy súper hapeado Eh... De Ugray Tenemos uno más No tenemos nada más nuevo, ¿no? ¡Chist! ¡Chist! Toma Venga, a ver si así te lo curra más Venga, curratelo, eh, crack ¡Hobel, Jabelgo! ¡Tú y yo! Necesitamos hablar con Petra y con Arlo Venga, pues lo primero Vamos a hablar con Petra y con Arlo Antes de nada Vamos a hacer lo primero Lo primero Vale Uno está en Pity Y otro en Mordor, ¿no? Pues venga Despacito y con calma Bueno, Petra la encontramos ¿Dónde? Siempre en su lugar de trabajo Ahí estamos Hablamos con Petra que nos vaya buscando Para darnos lo necesario para el tren de aterrizaje Un avión, ¿eh? Sí Pero él fue quien lo eligió Bueno, es un objetivo duro La mayoría de los aviones de la alianza se construyeron en Vega 5 Ya que en otros sitios no tienen las herramientas o conocimiento necesarias Pero nosotros somos unos cracks Y estoy feliz de que ya tengas los perros del avión Ya que no podríamos decir cómo construir los otros pilares El tren de aterrizaje Dame un tren de aterrizaje Sí, necesito cinco discos de alto para eso Echadme un vistazo para comenzar con la dirección de la alianza De la alianza de Vega 5 Si habéis entendido algo Dios, un like Pero vosotros Vale, pues avísame pronto Que tengo que hacer un avión antes que mi padre, ¿sabes? No por nada, sí, entre tú y yo Por cierto Échate unos libracos Échate... Seis libros Venga, tenemos discos de su... ¡Ojo! ¡Esperate, esperate, 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 esperate! ¡Pero qué ven mis ojos! Todo lo que me falta Mira, todo lo que me falta Ay, 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 ay El atachim meteorológico Ahí lo tenemos El productivo Lo tenemos El este Lo tenemos Vamos, si yo vas a ver Que los tenemos todos aquí Este, este, ¿cuál es? Datachip Uno, datachito ¡Vamos! ¡Marchando! ¡Tanda, datachip! ¡Vamos, mesa 3! ¡Bueno! ¡Ack! Ven aquí que tenemos que hablar tú y yo Vas a ser el Ack del futuro En la versión 37.000.000.5 ¡Vamos, Ack! Que te voy a actualizar hasta el más allá La Wendy esta va a tener celos de ti ¿Dónde está? ¿No estás ahí? ¿Estás en... Ack? Vale, estás con la Ana Me parece guay Hacía mucho dinero ya saberla ¡Ven aquí! Eh, sí Te he contado una No sé qué te contar Venga Activa meteorología Activa producción Activa Hasbury Activa agricultura Activa producción de atachito Todo activado Ahora sí que sí ¿Dónde vas? A ver Ahora sí que... A ver Voy un poco justo de tiempo Pero... Anda Que ahora sí que recoge todo Ahora recoge Planta Y hace de todo Bueno, pues el Ack 2.0 Ya sabéis Cuando tengáis todo activado Ya recoge las caquitas Ya recoge todo Venga, perfecto Nada Ahí lo tenéis Por si alguno dudaba Vale Arlo 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 que te Arlo Arlo está En... En... La otra punta de la ciudad Vale, vamos a hacer una cosa Trinco esto Espera Jamel Ven, no perdamos ni un lápiz de tiempo Hago así Orden y mando Eso es Todo fuera Esto aquí para luego Esto ya para luego Jamelgo Cogemos el... El Didip Y nos vamos Hasta la vi que te di Venga Échate un viaje de Didi Tranquilo Calmados Relajados Tú Jamelgo Corre detrás Como si no hubiese un mañana Ahí, ya estamos Teletransportación Y Jamelgo apareció Sí, señor Qué grande somos Cuidado, Emily, hija ¿Qué haces? Arlo, no te vayas, ¿no? Madre mía Vení un autobusaco, ¿eh? A ver, señorito Arlo ¿Buscas el motor de un avión? Es para darle... Para hacer duelo con tu pa' Nos han contado unas historias fantásticas Sobre sus aventuras en las planicias del este Sí, sí, sí Es un crack Pero, ¿y el motor? Bueno No hemos encontrado ningún motor de un avión en Portia Aún, pero Pero me está escuchando el ruido De este paseo Pensar que un avión Pero me atrevería a decir Que el localizador de fuente de todos Sabe dónde hay en la zona Mejor que nosotros Te deberías preguntar a ella Vale Ajá, sí, sí, sí A Wendy, ¿no? Wendy Wendy Te voy a preguntar Todo, todo Esa es mi Wendy La, 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 la No voy a gastar el viaje para esto Lo hacemos muchísimo más rápido a pie Wendy Wendy A ti te vengo a... Pues al final Tiene que preguntarlo todo aquí, macho Y me gracias al principio Arlo Y me ahorro el viaje Petra Venga a ver a Wendy La fuente de todo Buscas motores de avión ¿Por qué? ¿Intentas comenzar una guerra? Las guerras son malas No me gustan las guerras A ver, deja de flipar Deja de chupar energía del bote ese Y etcétera Avión de competición Los aviones son guay Sí, si le meten ametralladoras y bombas No, no He estado en muchos aviones Grandes y pequeños No me gustan los aviones pequeños ¿Hay algún avión de la luna de Portia? Sí ¿Van a instalar acciones Que se construyan motores de avión por aquí? ¿Has visto alguna planta de fabricación? ¿Seguís teniendo eso en esta época? ¿Has visto construyeron una planta de fabricación? ¿Alguna planta hay por ahí? Eh, no creo que no hay ahora ¿Sabes la primera planta de fabricación que construyó jet engines? Más cercana Ahí está la receta de fabricación y mi datos de memoria Aquí tienes Bien, gracias Allsaurus Ok, ¿qué nos ha dado? ¿Jet Engine? Pues échate un Jet Engine Has aprendido la fabricación de Jet Engine Vale, pues mientras esperamos los resultados Vamos a ver qué parte necesitamos para el avión Para el avión, para el avión Necesito yo ¿Vamos a hacer un avión en serio? ¿Y podremos pilotarlo? ¿Y haremos carreras? Vais a ocupar Cuidado, Billy, que voy Que voy a lo loco Que voy a lo loco Iji, iji Ija Venga, ija Hija, me gotas que soy de energía Raja, amigo Tira para casa Un rato, hijo, eh Madre mía, el AK Ahora sí que sí, AK Ahora sí que sí, estás a tope, AK Y así es como funciona el AK 32007.32 Bueno, a ver, vamos a ver Índice de construcción Échate un avión Tenemos un barco, un coche, una caravana, un no sé qué Y un avión ¡Ole! Uh, necesitamos muchas cosas, eh Necesitamos muchas cosas Vale, esto podemos construirlo Asiento individual Vidrio endurecido Solo tenemos uno de titanium ¡Madre mía! Pues esto va a requerir su tiempo, eh 40 de fibra de carbono Tenemos 31 Se consiguen en las ruinas Lo mismo esto lleva a su... Su ratejo, eh Ya ves Pero vamos a ver Vamos por partes, ¿vale? Vamos por partes Si yo te pongo aquí Me dices lo que necesito, ¿no? Vale Entonces nos venimos a la otra Que es la importante de verdad La que mola cantidad y duviduidad Y nos venimos aquí Y nos dice Que de esto necesitas 30, ¿no? Pues ahora, fábricame 30 De hecho, vamos a ir trayendo Todos los materiales posibles Vale Así consigo Que se me rellienen Todos los materiales Ok Y así ya nos vamos trayendo Todos los materiales Que nos van faltando Y la consola inteligente Sí Vale Pues hemos encargado A los 30 de platinum Eh Tenemos para... Échate uno El fuel pack Necesito uno Que también tenemos Vídeo endurecido Dice que tenemos 19 Necesito 10 Así que Hazte Otros 10 El asiento individual Échate uno Y la consola inteligente Échate uno Bueno, pues esto ha sido Más fácil De lo que yo pensaba Necesitamos Titanium bar A ver Para el titanium Ojo Espera, espera Titanium plate Y para el titanium plate El titanium bar este Y el titanium bar Se hace de aquí Fábricate 30 Vale Cristal y mineral de titanio ¿Dónde conseguimos El mineral de titanio? Que no me acuerdo ¿En alguna ruina? ¿En alguna historia? Bueno, creo que tendré de sobra Pero es que no me acuerdo Ahora donde conseguimos El mineral de titanio Tío Ah Bueno, ya me acordaré No os preocupéis Entonces Se supone Que bueno Llevará Llevará su Su tiempecito ¿No? Vale Tata Dos horas Para esto Necesito el titanium Que me la irá poniendo Que son dos horas Así que Más o menos Va la cosa a la par Vale 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 Bueno Pues de acuerdo Y por qué no cojo Los materiales No sé Pregunto Así cosa mía Entonces Si yo me vengo Tal que aquí Y recojo Todo esto Vamos a ir poniéndolos Pues te pongo Un asiento Te pongo Uno de estos En algún lado irás Sabes que en algún lado vas Ay Lo querías admitir o no En algún lado ibas a ir Vale Necesitamos esto Necesitamos esto Esto lo pongo aquí Esto aquí Y ya está ¿No? Vale Venga hombre No te hagas derrogar Échate un huecago ¿En serio? Ahora Vale Esto ya va cogiendo onda ¿Eh? Esto ya va cogiendo onda Entonces Lo que nos queda aquí Ya es Ojo El adding gear Esta necesita un montón Uno, dos, tres Vale Pero esos son los planos Que me faltan El titanio Pues ahí vamos con ello Ah, el vidrio El vidrio endurecido Tenía que cogerlo 10 de vidrio endurecido Venga vamos Que va nuestro avión Viento en popa Vidrio endurecido Vidrio endurecido Venga Decidlo conmigo Vidrio endurecido Vidrio endurecido Vidrio endurecido Vamos Échate ahí 10 Del tirón Venga Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú Esto es Vidrio normal Tú sí que sabes Vidrio endurecido Eh, venga arriba Ahí estamos Con el vidrio endurecido Entonces aquí No Necesitamos Fibra de carbono Tal cual A secas 20 y 20 What the fuck A ver Vidria Vidrio Vidria Vidrio Vidria Vidrio Vidria Eh Carbono 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 Y de esto necesito 20 y 20 Ponía Si no me va a dar la vida Pa' esto Que no me va a dar la vida Pa' esto No, eso no Que no Ahí no ¿Por qué? Ahora En las salas Y claro Necesito Otro Hay que hacer fibra de carbono Hay que hacer más fibra De carbono Carbono Marchando Una fibra de carbono No sé dónde sale la fibra de carbono A ver aquí Fibra de carbono Fibra de carbono Titanio Pero Fibra de carbono me pone como que no necesito más En realidad para otro lado sí que necesito Fibra de carbono por 20 Eh Y ahí me pone como que no necesito más A ver si los planos van Así me gusta Ah Qué currante Ahora sí que sí Ah que el currante Ahora sí que me mola Del todo A tope Vas A mil A ver ¿Dónde? Ah Se conseguía en la ruina La fibra de carbono Hemos dicho Ajay Que por eso aquí no te sale inútil Ajay Ajay Pues hay que ir a las cuevas No sé cómo deciroslo Pero bueno Tendré que ir a las cuevas Recoger más fibra de carbono Sea como sea Y a partir de ahí Pues tenemos el avión medio hecho Pues no nos engañemos Lo tenemos aquí medio hecho Míralo Míralo Es que le falta la mitad La mitad y el cuarto Espero que Uy que posición más chula ¿No? Espero que mañana nos dé Petra Lo que nos falta Intentar ir a la mina ahora El resto de lo que me queda de día Conseguiré más Platinum Patinum Fatinum Cutting Y espero a ver si con un poco de suerte En el próximo capítulo Completamos este maravilloso avión Que como podamos utilizarlo Vamos a flipar Adiós